Los instrumentos de renta fija, también conocidos como comúnmente como bonos, son activos financieros por el que el emisor se compromete a pagar al inversor un flujo regular de pagos, según un calendario establecido al comienzo de la vida del mismo. La renta fija se diferencia de la renta variable en que en la renta variable o acciones los flujos de caja no son conocidos de antemano. A primera vista puede parecer que el riesgo que se asume al adquirir una referencia de renta fija es inferior al de la renta variable, pero no es así. De hecho, los riesgos asumidos en renta fija pueden ser tan elevados como en el caso de la renta variable. Ello dependerá de las características concretas incorporadas en el instrumento. La denominación de renta fija corresponde al conocimiento desde la fecha de contratación del esquema de flujos que serán pagados en el futuro, siempre que se cumpla con lo pactado. El término fija no se está refiriendo en ningún caso a la carencia de riesgos. Por lo tanto, la denominación de renta fija corresponde al conocimiento desde la fecha de contratación del esquema de flujos que serán pagados en el futuro, siempre que se cumpla con lo pactado. El término de fija no se está refiriendo en ningún caso a la carencia de riesgos. La versatilidad que admiten los títulos de renta fija es inmensa, tanto en lo que se refiere al periodo de vencimiento como a la estructura, cadencia y tipos de interés, tipos de emisores, calidad crediticia de los mismos, forma de amortización, colaterales, rendimientos, opciones incorporadas, etc. Por ejemplo, los emisores pueden ser públicos, el Estado, las comunidades autónomas, el ICO. Pueden ser privados, cualquier empresa o banco. Los bonos también pueden tener una fecha de vencimiento explícita y conocida en todo momento, pero también existen bonos emitidos a perpetuidad, como las acciones preferentes. Los cupones pueden ser de lo más diverso. Pueden ser fijos, con un porcentaje determinado sobre el valor nominal de la inversión, flotantes vinculados a un tipo de interés de referencia como el Euribor, variables que pasan de fijo a flotante o viceversa, condicionados a algún evento, que se obtengan por ejemplo beneficios, e incluso existen y son muy habituales los que no pagan cupón, los llamados bonos cupón 0. El precio de los bonos se obtiene mediante el descuento de flujos. El problema con el descuento de flujos es que cada uno de ellos, los cupones, deben descontarse a un tipo de interés diferente que refleje las condiciones y expectativas del mercado a ese plazo concreto. En este caso, la obtención del precio se puede complicar sustancialmente. Para facilitar el cálculo del precio de un bono es muy habitual hablar de la TIR o tasa interna de rentabilidad. Esta TIR es una media ponderada de los tipos de interés a los que se van a descontar cada uno de los flujos del bono. De esta forma, con un único tipo de interés, la TIR, podemos valorar correctamente el precio del bono. Por lo tanto, la TIR es la forma habitual de expresar la rentabilidad de un bono. Esta TIR es la que hace que el valor presente de los flujos futuros descontados coincida con el precio de mercado de ese bono hoy.